Todo surgió a raíz de la crisis, estábamos viendo cómo podíamos reemplazar los productos que hacemos, que nosotros, nuestros fuertes son lo que es indumentaria de egresados y lo que es indumentaria deportiva, que es justo lo más perjudicado dentro de esta crisis. Y viendo opciones, empezamos haciendo barbijos lisos y después vimos que podíamos ponerle onda, digamos, al trabajo, ponerle una distinción, más que nada también poder hacer para empresas, para que cada uno identifique, se identifique, y bueno, y así arrancamos haciendo lo que estamos haciendo en este momento. ¿Cómo está esta adaptación, digamos, de poder hacer otros productos? Bien, gracias a Dios tenemos personal muy competente en nuestra empresa y que realmente se adaptaron de forma muy rápida y la verdad que estamos saliendo adelante gracias a esto, ¿no? Haciendo una comparación de porcentaje, de un 100%, ¿cuál es el trabajo que ustedes llevan a cabo con la actividad que tienen? Y en este momento estamos en el 50% del trabajo. Nuestra mayor preocupación siempre fue desde que arrancó poder pagar los sueldos para los chicos que trabajan con nosotros. Todo lo que sea impuesto, lo que sea servicio, veíamos, íbamos a ver cómo podíamos agafarlo, pero el tema pago de los sueldos era nuestra mayor preocupación. Así que principalmente estamos cubriendo todo lo que es salario y eso es lo que nos deja más tranquilos.